hola qué tal amigos veis el mapa mirad qué zona tan complicada para llegar hay que llegar por mar hay edificios en medio del agua gente ha apostado ya en ellos y ahí era una lucha de cómo atravesar esa zona nada os dejo el vídeo para que podáis ver cómo llegamos hasta ahí y cómo conseguimos la victoria hasta luego parece que no viene no tenemos a nadie nada voy voy a estar ya ha visto ya ha visto si lo que no sé yo si pasamos por ahí o rodearlo y también va a hablar de decir basta va a cerrar por la isla esta pero Me apartamos, apartamos por ahí al principio Si, por la que no Yo voy a dejar naves y entramos despacito Yo ya he cortado Gente ahí delante Hay gente corriendo delante Uhhh, como de edificio, edificio Si Uff, me tiene casado Si, está arriba del edificio Hay dos en el edificio Si, edificio, se puede subir Toma, te la has llevado puesta bonita El de arriba de todo no, ¿no? Si, de la derecha, peladitos Había dos en el edificio ¿Entramos o qué? Va a ser una locura, ¿no? Como solo se puede subir de uno en uno Ya, eso sí Eh, 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 juega Pasó mal de azul Pasó mal de azul Pasó mal de azul Me lo han levantado ya, el otro De abajo no se llega, ¿no? Se llega por mi sitio Los oigo, los oigo, los oigo, eh Hubo pasos por aquí Por mi sitio Está arriba, está arriba Está arriba, vale, vale Arriba, nos oigo desde arriba Por abajo Buah, qué rayada con los pasos, tío Está en la esquina Toma Joder, no cae, tío Qué rabia, macho ¿Y si subo? ¿Y ahí dando puertas? Ya, que no, se ha quedado también ¿Habéis dado arriba? ¿Está arriba? ¿Tumbado? Sí, 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 está arriba No, tumbado no, eh O sea, le he dado, pero... Ah, no, tumbado Vale, vale, vale No, no, tumbado no está Caneda No, 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 solo curándose Yo le he dado, ahí le he dado, pero... Mira, otra vez asoma, tío ¿Ya subimos o qué? Ya va a ser peligroso Ahora, con el sonido del avión Espera Bueno, es que esperes ahí un poquito Está ahí, está ahí, está ahí ¿Está ahí? Yo a ver si estaba ahí Uy, 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 pues... Joder Joder, cada vez que me asoma Ah ¿Sabes cómo venía por mí, eh, cabrón? Míralo Joder, un minisegundo quieto, tío Nos tenemos que meter para zona De todas maneras, eh O sea, que con esto No esperemos mucho más Vámonos Vámonos, un poquito Avanzamos ¿Sabes? Porque al final... Había más adelante ¿Qué pasó con ellos? Se fueron ¡Eh! ¡Me cago en su puta madre! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Me viene gente? Parece escuchar algo aquí Estarán arriba, mejor Ah, sí, por allí Por allí En fin verde Ah, sí, sí, sí Lo subo ¡Oh, cómo falla A ver si no! Está subiendo Acaba de subir A por ellos He empezado ¡Oh, sí, sí! Me he tirado encima, me he tirado piña ¿Qué has hecho, qué has hecho? Hay que cruzar el puente este, tío ¿Os ayudamos o qué? Si vamos a pasar de esos ya, tenéis que avanzar Avanzar, chicos Si, no, no estoy jugando ahí Ya, pero tienen que mirar a ellos Si ellos tienen que saltar Se han echado Está en el tejado y yo Está en el voladizo El punto verde Vale, vale, vale Uff, sabes ¿Qué haces? ¿Tú estás subiendo o qué? Buah, estáis locos Aquí había varios cadáveres, ¿eh? Estáis locos Joder ¡Uno conmigo! ¡Uno conmigo! ¡Uno conmigo! Vale Vale, vale, vale Joder, chaval Hay que salir de aquí, ¿eh? Hay que salir de aquí, ¿eh? Hay que salir de aquí ya Tenemos gente por arriba Sí, hay gente por arriba Hay que tener cuidado con estos Son nuevos peligrosos Ellas... Se están tirando humos, ¿no? ¿O no? Sí, se han tirado humos ¡Eh! ¡Viene aerodilizador! ¡Conmigo! Qué locos, tío Me han quitado media vida disparándome Me han tirado, ¿no? No, no, pero me han quitado media vida, ¿sabes? Hay uno que salió holandos Hay uno a lo lejos en ese W La que está... ¡Otro! Vale, eh Vale, eh Vale, eh En ese árbol Hostia, me ha tirado alguien de... un lateral, yo creo, ¿no? De la derecha, ¿eh? Y de los que cayeron aquí, ¿no? Esto es el muerto de todo, ¿no? No me da la muerte Revivido no me da la muerte ¡No! ¡No! ¡Hugúrgamos! ¡Oh, tormentos! ¿Estos van tirando los del edificio este? Pues no lo sé Se tira, se tira, se tira ¡Vale, vale, vale! Pues eso va a venir nadando Me está disparando uno que está al final ¿De fuera de zona? Sí, de fuera de zona Mira, va corriendo ¿Los del agua han salido? Vale Hay una ayuda Anda, los que nos estaban disparando antes Yo me he peleado dos veces y me he quedado sin balas Y estos llevan ahí como 20 minutos sin parar de disparar Hostia, la zona, tío, no me he dado cuenta Madre mía Mira como dispara ese, tío Joder Sí, sí Cagón, tío, que no se terminan en parla He durado mucha porque si no, había acabado ya con toda la partida Joder Bueno, vamos a coger zona a nosotros Que esos tienen que venir corriendo Eh, derecha, derecha, chicos Chicos, chicos Tengo para vivir He tirado aquí todos los humos que tenía Nos quedan tres entonces, curaros que nos quedan tres Sí Esos están los que están fuera de zona con mil balas ¿Sabes? Y los hombres Me deben meter ni los balas ahí Vamos a meternos aquí en los tubos estos Mira, siguen pegándose De arriba, de encima, ¿no son de mismo equipo o qué? No son de mismo equipo Nos quedan tres Nos queda uno Nos queda uno Que va a morir por zona, ¿sabes? Ese ¡Cartenazo! ¿Dónde están que nos queda? ¡Cartenazo! ¡Ah! Quedó de container ¡Eh! Está ahí todo ahí ¡A tomar por culo ya, hijo de puta! ¡Venga, hombre, a cascarla! ¡Anda ya! ¡Vete a tomar por el puto culo ya, hombre! ¡Cagamoñas! ¡Pagafantas! ¡A ver! ¡A ver! ¡Toma! ¡Un plumito! ¡Una granadita! ¡A ver! ¡Toma, hombre! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que me he quedado con las ganas! ¡Toma! ¡Va a echar un bailecito! ¡Ay! ¡Mira aquí está, tío! ¿Cómo han pinchado esos que estaban fuera de la zona, eh? O sea, en edificios, ¿eh? Que no lo he subido